esto es méxico aeroespacial y defensa durante la famex 2023 embraer presentó por primera vez en méxico su más nuevo avión de pasajeros el embraer 195 e2 en una versión muy llamativa llamada profit hunter pensando tal vez en continuar el exitoso desempeño del embraer 190 en aeroméxico con una nueva aeronave y aunque en este momento no se realizó ningún anuncio la visita rindió frutos porque la secretaría de la defensa nacional de méxico tomó nota de las prestaciones de la aeronave para anunciar después de las elecciones presidenciales mexicanas que ordenaba 20 aviones para la aerolínea estatal mexicana de aviación y tratos por 10 aviones de 192 y 10 es 195 e2 las entregas comenzarán en el segundo trimestre del 2025 mexicano operará el embraer 190 e2 en una configuración de 108 asientos y el embraer 195 e2 con 132 asientos ambos diseños en una cabina de clase única anteriormente se había conocido que la sedena había solicitado a la secretaria de hacienda y crédito público 20 mil 800 millones de pesos que equivalen a unos 11 mil millones de dólares para adquirir aeronaves así como apoyo ventierra y otros elementos para la operación de la aerolínea en el documento adquisición de activos para incrementar la operación aérea se expuso que se tiene como propósito mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos de la aerolínea estatal ahora en una discreta visita la fuerza aérea brasileña desplegó este 29 de julio una aeronave kc 390 a la base aérea militar número 1 en santa lucía para realizar una serie de demostraciones a los mandos de la fuerza aérea mexicana siendo así y de acuerdo con la aplicación fly radar 24 la aeronave estuvo realizando un vuelo de poco más de una hora de duración volando sobre diversas localidades del centro de méxico despegando y aterrizando desde santa lucía aunque la fam se ha propuesto incorporar dos aviones de carga de última generación c-130 j super hércules para los siguientes años sigue habiendo la necesidad de incorporar más aeronaves a los escuadrones de transporte ya que los últimos c-130 mk3 están al límite de subida operativa por ejemplo el avión c-130 matrícula 3611 en el año 2026 contará con 48 años de servicio por lo que es muy posible que no pueda seguir efectuando operaciones aéreas para el año 2027 lo que implica que en los siguientes años habrá un déficit de entre 8 y 10 aeronaves de transporte pesado por lo que es un nicho de mercado importante que la empresa brasileña quiere cubrir con un excelente avión como lo es el kc 390 el c-390 es una aeronave de transporte mediano similar en tamaño al super hércules con dos tubos reactores como planta motriz es el avión más pesado que la empresa ha fabricado actualmente y será capaz de transportar hasta 19 toneladas de carga incluidos vehículos blindados de ruedas en braer inició su diseño en 2006 para crear un transporte militar táctico de tamaño similar al c-130 y lo denominó c-390 la aeronave en se incorporará muchas de las soluciones tecnológicas de los jets en braer se han considerado diversas opciones para la planta de poder incluyendo los motores pratt & whitney y ross-royce con un empuje de entre 17.000 a 22.000 libras en forma similar al hércules y 130 el avión dispone de una rampa trasera para cargar y descargar una amplia variedad de materiales y puede ser configurado para realizar operaciones de transporte de carga de tropas de la ocasión médica recarga de combustible y vigilancia electrónica en braer está aprovechando el acercamiento con méxico ya que brasil es el país invitado de honor a la feria aeroespacial méxico la famex que se desarrollará del 23 al 26 de abril de 2025 recordemos que el pasado 20 de marzo el comandante de la fuerza aérea mexicana encabezó la ceremonia de aceptación de brasil como país invitado de honor a la base aérea militar número 1 de santa lucía estado de méxico acompañado de la secretaria de relaciones exteriores el embajador de la república federativa de brasil en méxico y el director del comité de la famex además de invitados especiales si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página méxico aeroespacial punto mx y 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